Esto es un crimen insigne de la dictadura castrista de la crueldad, como tres barcos militares hundieron a un remolcador que salía del puerto de La Habana con familias, con 68 personas a bordo, los cuales todos eran parientes, amigos, casi todos eran de la zona del Cotorro. Se ahogaron 37 personas, de los cuales 10 eran niños pequeños. Cadena es vivir, es vivir, en afrenda lo propio subido, el clarín es escuchar el sonido, a las almas valientes corren. ¡Viva Cuba libre! Y hoy estamos recordando, y son 21 años de ese acto de crueldad de la dictadura castrista, donde estamos recordando todas las víctimas, recordamos el remolcador 13 de marzo, pero no solo recordamos esas víctimas, esas 37 víctimas, recordamos a todos los cubanos que han perecido en el estrecho de la Florida buscando libertad.